Gracias por seguir con nosotros. El baile se ha convertido en una alternativa de los jóvenes para evitar la depresión. Hoy le contamos cómo un grupo de chicos de la ciudad fomenta el baile urbano entre niños y adultos. En tipo de pandemia, muchos grupos culturales de la región pararon sus actividades y muchos jóvenes quedaron sin saber qué hacer. Frente a esa necesidad de tener espacios de sano esparcimiento, jóvenes de la ciudad de Tuluá iniciaron con el baile desde el andén de su casa. Aprovechando que todos estábamos encerrados, nosotros no queríamos perder el tiempo, sino por el contrario ser lo más productivos posible. Y aprovechando que muchas personas nos seguían y querían ser parte de nuestra agrupación, nació la idea de formar a la gente para que más adelante sea parte de la agrupación. En este caso iniciamos con el baile ya que tiene un nicho muy grande. En este grupo se han reunido personas que ya han estado en el mundo del baile con el fin de formar a niños y jóvenes desde cero en la danza urbana. La experiencia mía como bailarina es de hace cinco años aproximadamente. Yo no estuve como tal en una academia de baile muy grande, empecé de a poquito desde cero, agrupaciones de K-pop, agrupaciones con el género urbano. Y desde allí nació todo este arte por el baile, el amor, todo este trabajo que poco a poco yo fui formando para que formara a otras personas a bailar desde cero. Que es incluso el objetivo de la academia de la academia, enseñar a las personas que no saben absolutamente nada y que le cojan mucho amor al baile. Realizar actividades extracurriculares ayuda a mejorar la concentración, la coordinación y desestresarse de los problemas diarios. Estos espacios se han vuelto un escape para los jóvenes que también sufren de alguna depresión. En lo personal yo cogía lo del baile como un hobby, yo creo que muchas personas también piensan lo mismo, no como algo profesional para bailar. Y basado en mi experiencia me ayudó mucho a desestresarme con cosas de la casa, problemas personales incluso, del colegio. Porque a veces en este momento pasa mucho, las clases virtuales lo agotan demasiado y las personas se estresan tanto que quieren hacer algo diferente, algo en base al arte, pintura y en este caso al baile. Que por eso poco a poco fue que allí con el baile uno se desestresa más. Y lo ayuda tanto para uno expresar lo que uno siente y pasar tiempo en algo que le gusta. A la medida que vamos teniendo cada vez más gente, nosotros nos damos cuenta que no simplemente la gente está aprendiendo una habilidad, sino que fuera de eso está liberando quizás emociones negativas, problemas familiares, incluso están invirtiendo su tiempo de una manera sana y libre. Aprender a bailar no tiene edad, desde los más pequeños hasta los más adultos pueden intentarlo. Es por eso que estos jóvenes del arte quieren crear en los niños un amor entre el arte, la música y el baile. Es bastante importante debido a que los fundamentos o todas las cosas que aprendan desde niños, ellos van teniendo un estilo de vida. Y eso es lo que nosotros queremos, que la gente desde pequeño o de temprana edad aprendan un buen camino, que se guíen por la parte artística y así se van a evitar dolores de cabeza de los papás y ellos van a tener un buen rumbo en su vida. Si se siente aburrido o sin ganas de nada, la invitación es a que haga alguna actividad física o artística, ya sea bailar, cantar, hacer deporte, manualidades o cualquier actividad que haga parte del dinamismo de las tareas diarias. En este momento hay muchísimos grupos en los que se enseñan bailes, se enseñan pinturas, se enseñan teatro, entonces la invitación es eso, para que inviertan su tiempo de una manera libre y que aprendan un arte. La invitación como tal es que nunca es tarde, en realidad nunca es tarde para hacer cualquier tipo de arte, nada, ni es tarde para la pintura, ni es tarde para el baile, entonces es como que ustedes no se limiten por la edad, porque hay muchas personas bailarinas de danza árabe que siguen dando sus presentaciones en otros países y ya tienen su poco de años, entonces no, que no sea un limitante, disfrutar cada cosita porque la vida es solo una. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.